Así es que acabo de sacar a esta canción En un acordeón de fa En tono de fa Si tienes un acordeón diferente de tono Simplemente haz las mismas pisadas Y pues vas a estar en el tono de tu acordeón Entonces voy a tocar la introducción Y ahorita se las explico Ay disculpen los errores La acabo de sacar ahorita Y dice así Ok comenzamos aquí Una vez más Una vez más La segunda parte sería ahí mismo Y ahí quedaría Vamos otra vez con la segunda parte Una vez más Y el ardorno vendría siendo Nada más la escala La escala de fa para hacia atrás Sería dos veces aquí Una vez más Y ya nada más aquí Sería Practiquen las escalas Ahí está todo el rollo Entonces como les dije en el adorno Sería Una vez más el adorno Sería la escala Practiquen la escala de fa en terceras Y nada más sería hacia atrás Y ahí quedó Rosa Espero les haya servido este tutorial Y pues síganme para más videos Voy a estar subiendo más tutoriales De construcción Y de acordeón Saludos a todos los nuevos seguidores Y echen el chingazo ¡Gracias! ¡Gracias!